Archena volverá a acoger las jornadas sobre profesionales y medios de comunicación. El presidente de la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión de la región, José Sánchez, las ha presentado en el balneario de Archena, donde se llevará a cabo la que es la cuarta edición el próximo 1 de junio. La alcaldesa del municipio, Patricia Fernández, ha puesto en valor el servicio que ofrecen los periodistas a la sociedad y ha considerado un privilegio que se celebren allí estas jornadas en el 60 aniversario de la asociación. En esta edición se abordarán los cambios que supone la inteligencia artificial en el ámbito de la comunicación. Seguimos tratando la inteligencia artificial porque creemos que es una de las herramientas más importantes que en este siglo nos ha tocado vivir y que como tal tenemos que conseguir cada vez integrarnos más en nuestra profesión. Elegir este enclave único e idílico como es el balneario de Archena para nosotros es todo un honor que los profesionales que dan pluralidad, veracidad y profesionalidad al mundo de la información en la región de Murcia elijan Archena y elijan más especialmente nuestro balneario y más en un año tan especial como muy bien decías donde la asociación cumple 60 años. Gracias. 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 Gracias.